Aunque el huracán Paula no logró afectar con los vientos, las lluvias que cayeron dejó como saldo de varios accidentes automovilísticos a raíz del pavimento mojado, pero principalmente la imprudencia de los prosuntos responsables, ya que a pesar de las inclemencias del tiempo, circulaban a exceso de velocidad como el chofer del camión número 235 de la empresa Maya Caribe, quien se impactó atrás de un trailer donde resultaron 12 pasajeros lesionados. El hecho ocurrió alrededor de las 7.20 de la mañana sobre la avenida López Portillo frente al rastro municipal, cuando el imprudente chofer transportista, quien dejó abandonado a sus pasajeros, es decir, cedió a la fuga, circulaba a exceso de velocidad con dirección al centro. Frente al lugar antes mencionado, no le dio tiempo de tener su marcha al momento que daba vuelta en U, un trailer doble remolque tipo caja le terminó impactado atrás. Ante este hecho, fueron auxiliados 12 pasajeros por paramédicos de Cruz Roja, además de la movilización de cuerpos de auxilio por la gravedad del impacto. Los lesionados fueron trasladados al Hospital General y otros a la clínica del IMSS de la región 510. Otro percance ocurrió sobre la misma arteria, pero a la altura de la caseta de policía, antes de llegar a la salida de la ciudad, donde la conductora de un auto Ford Focus con placas de circulación YZU-9912 del estado de Yucatán, perdió el control del volante, el cual se proyectó contra una palmera del camellón central. El Cimaría Gómez Vargas fue valorada al igual que su familia por rescatista de Cruz Roja. En tanto, la conductora señaló al perito de la dirección de tránsito que se dirigía a su lugar de origen cuando por la lluvia perdió el control de la dirección y esto ocasionó que se proyectara contra la palmera antes mencionada. En la cámara, Jonathan Díaz, voz Ricardo Torres para Notivision.